Realmente sí, muy bien, muy tranquilo el proceso. Creemos que se cumplió con la expectativa de que todo el mundo pudiera participar. Vimos buena predisposición en general de todas las personas que presentaron listas, de sus apoderados, de los grupos que se acercaron. Se presentaron en las cinco facultades listas para decano, en tres de ellas hay dos listas y en dos de ellas hay una sola lista. Las dos que tienen una sola lista son exactas y agronomía veterinaria. Las otras tienen dos listas. Se presentaron listas de estudiantes para distrito único y para facultades, un poco representando todo el espectro político que tenemos. Y por lo que vemos hasta ahora, vamos a ver cómo sigue el proceso para la oficialización, que requiere el análisis tanto de la situación en la que se presentaron las listas, de que se cumplan con los requisitos, especialmente para las listas de estudiantes, y que se cumplan todos los casos con los avales, estaríamos ante un proceso casi con total normalidad, creo. Respecto de lo que es el cierre de los comicios previstos para el 6 de abril, coincide con el paro nacional. Hace algunos días el vicerector nos decía que es un tema para analizar. ¿Hay algún avance en este sentido? Lo charlamos un poco en la Junta, lo hemos hablado, queremos profundizar el tema un poco en las facultades y con las agrupaciones, pero existe la posibilidad de que le presentemos al superior un planteo, ya que el cronograma electoral lo ha fijado el superior, y nosotros no podemos modificar el cronograma electoral, pero está la posibilidad de que planteemos el adelanto de las elecciones a lunes, martes y miércoles. Nos preocupa esencialmente que no sabemos qué va a pasar esa semana, no sabemos si va a transporte, por ejemplo, si van a poder asistir las autoridades de mesa, si van a poder venir, es el único día que votan los docentes, queremos garantizar que puedan votar. Es el día donde votan normalmente más de la mitad de los docentes, y uno lo que pretende es garantizar que todo el mundo pueda participar. Si es factible esta propuesta y si tiene curso, una de las alternativas sería esa, que en lugar de ser miércoles, jueves y viernes, las elecciones sean lunes, martes y miércoles, y cambiaría solamente el inicio de la veda y el día de escrutinio junto con eso, y interpretamos que sería una forma de garantizar que todo el mundo pueda expresarse en las urnas.